Estamos en pleno proceso de adhesión de comercios, es muy posible que naturalmente por ser el primer día y todo el proceso de adhesión de comercios lleva tiempo, no se vean tantos comercios adheridos porque estamos en pleno proceso de adhesión, inclusive tenemos previsto visitas al interior de la provincia a Oberal, Dorado, a Iguazú en los próximos días para reunirnos con los comerciantes de esas localidades para acelerar los procesos de adhesión porque quieren buscar un mecanismo de adherirse pero naturalmente las distancias a la ciudad posada hacen que los tiempos sean más lentos. El comerciante recibe el beneficio de un descuento en la tarifa de energía eléctrica que en el mejor de los casos si se dedica a la actividad exclusiva de carnicería al por menor tiene un 50% de descuento en la tarifa y si tiene varios rubros ese 50% se prorratea para abajo en proporción a lo que represente el sector de carnicería respecto de los otros rubros que también vende que no están dentro de la hora de carne. Lo único que se le pide es que sea un comercio que venda al por menor carne de corta vacuna naturalmente un comercio habilitado, es decir, que venda carne en forma regular no sea carne de dudosa procedencia pero lo que se le pide básicamente son datos o requisitos muy mínimos la constancia de AFIP, descripción, habilitación municipal del comercio y después la boleta de luz para identificar el negocio para darle después el beneficio en la tarifa eléctrica.